¡Buenas tardes, Daisuke Suzuki! Enséñame varias cosas como futbolista de la misma liga. ¿Cómo es Tarragona? Buenas tardes y encantado, Yosuke Ideguchi. Creo que hace frío en León. Aquí hace calor, hace sol cada día, está cerca de la playa y hay buena comida. Por eso Tarragona es la ciudad perfecta. ¿Ya te has acostumbrado a León? Cuando fui a León para el partido de la primera vuelta vi que la ciudad es tradicional. ¿Qué te parece, León? La ciudad de León es muy tranquila y es cómoda para vivir. ¿Sabes español? Puede hablar un poco, al menos para jugar al fútbol, pero todavía no es suficiente. Ya llevas unos meses en León. ¿Qué tal es tu español? No sé nada. ¿Cómo crees que va a quedar el partido? Nosotros ganaremos en casa, porque tenemos el apoyo de los afeccionados. Cuando llegas al estadio del Nastic, ves un muy buen ambiente. Por eso creo que es difícil que el equipo que viene de fuera de casa juegue bien. Ven a perder. Como estamos lejos de Japón y jugamos en la misma liga, me alegro de conocerte. Nos vemos pronto. Yo también me alegro de conocerte. Somos los dos jugadores japoneses en la segunda división de la liga española. Por eso podemos compartir muchas experiencias. Nos vemos algún día y hablamos. Que te vaya muy bien.